Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención que se aprobó el texto final del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2022 por un valor de 350,4 billones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional asignó a los sectores sociales más de 35 billones. Esto dijo Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. 35 billones de los 69 billones del presupuesto aprobado van para programas sociales, de los cuales un componente muy importante, más de 7 billones van para Ingreso Solidario, proyecto, programa bandera del Departamento Nacional de Planeación. Asimismo, se continuará con los programas que se impulsaron en el marco de la reactivación económica para el sector transporte. Tiene un componente muy importante para la reactivación, inversión en proyectos de transporte, inversión en proyectos de infraestructura que nos van a ayudar a reactivar el empleo en territorio y de esta forma salirlo más rápido de la pandemia. Según el Departamento Nacional de Planeación, este presupuesto responde a tres objetivos, reactivación económica con generación de empleo, sostenibilidad social para atender a los más vulnerables y una reducción del déficit fiscal. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.